que recibimos cerca de 700 correos con sugerencias, propuestas, recomendaciones a la versión del decreto que hicimos pública desde anoche que determina las reglas de la nueva normalidad. También hoy le enviamos la solicitud formal al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, para que nos autoricen el piloto de apertura del aeropuerto en las condiciones de las 14 vuelos nacionales. Y recibimos la información del Ministerio de Educación que nos notifica que en el mes de septiembre solo podrá haber pilotos de reinicio gradual, presencial en colegios, en municipios que o no tengan COVID o tengan una muy baja afectación de COVID. Bogotá pues no está en esa categoría, tenemos COVID y aunque tenemos una afectación menor, todavía no es suficientemente baja. Entonces tomamos dos decisiones. Una, asignarle un día adicional al comercio al de tal que no vende bienes esenciales, que vende bienes no esenciales. Podrán entonces laborar de miércoles a domingo, ese comercio al por menor, al de tal, con atención al público, pero entonces tendrá restricción de horario. Lo podrá hacer hasta las nueve de la noche. Se mantiene la oferta de que, como un acuerdo en zonas comerciales populares, como San Victorino, podamos autorizar jornadas de Bogotá despierta, Bogotá trasnachadora, en ciertas zonas de la ciudad que nos lo piden. Autoculto, así como va a haber autocine, podemos usar esa misma modalidad, las familias desde su auto y pueden ir a autoculto. Vamos a tratar de hacer pilotos en varias ciudades. Y también vamos a tener otra modalidad para iglesias, que es la de misa desde asómate a la ventana. Los fines de semana también tendremos los parques, tendremos la ciclovía, tendremos los senderos, para que podamos volver a socializar, a hacer deporte, a tener estas actividades que nos llenan el alma, que nos dan salud mental y que habían tenido que estar cerradas este tiempo. El funcionamiento de Transmilenio va a pasar de un 35% del límite a en promedio un 50% en esta nueva normalidad.